este video está dedicado a mis hermanitas, las mujeres de fe, mujeres bellas, fuertes en su emunaje, vamos a hablar un poquito de la mujer de fe, la mujer de Dios, ok, ayer alguien me hizo una pregunta, que casi me río, pero no me reí, pero lo voy a decir, la persona me dijo, es verdad, y estoy un varón hablándome, es verdad que si la mujer usa pantalones, se va al infierno, esa fue la pregunta, es verdad que las mujeres que usan pantalones, se van al infierno, esa fue una pregunta verdadera, en uno de mis videos en vivo, así que mi respuesta, le voy a dar aquí mi respuesta, y vamos a hablar de la importancia que las mujeres se mantengan lindas, que trabajen en su belleza externa y interna, que es importante, las dos son importantes, las dos son importantes, vamos a hablar un poquito de eso, antes de continuar, no se olviden de hacerle me gusta el video, cuéntenme si estuvieron una, cuéntenme dónde están viendo, cómo le estamos ayudando, suscríbanse al canal, la botón, suscríbanse a una campanita, hágale clic, para que le contemos cuándo en los siguientes videos en este canal, vengan, cada me gusta, cada comparte en tu grupo de Facebook, su WhatsApp, ayuda y avanza la redención final, no solo eso, que también comenzamos el estudio de la Biblia Hebrea, del español, del Hebreo al Español, y también estamos haciendo estudios de Hebreo, vamos a estudiar la Biblia entera, en Hebreo, desde Génesis hasta el último libro de la Biblia Hebrea, wow, va a ser fantástico, un estudio bastante elaborado, pero importante, así que no se olviden de suscribir, así que clic, 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 ok, la mujer de Dios, la mujer de fe, entonces este muchacho ya me preguntó, si es verdad que la mujer que se pone pantalones se va al infierno, una pregunta bastante rara, pero en mi viaje a Latinoamérica me di cuenta que la gente religiosa tiene a veces otras ideas, un poquito raras, y quiero clarificar de mi entendimiento, como una mujer de Dios se viste, como una mujer de Dios se maneja, es importante, es importante, tenemos en Hebreo una palabra que se llama sinut, que es modestia, así como el varón, la mujer también tiene que vestirse con modestia, eso es bien, bien importante, también podemos decir, la palabra modestia es una apariencia diseñada para proteger nuestras almas del asalto grosero del mundo, así que la gente te ve con lujuria, la gente te ve, la persona con modestia, se guarda eso, se guarda eso, y la modestia o el sinut es algo muy fundamental en la Torah, en la vida de la persona con Torah, ya sea judía o benenoah, tienen que ver con modestia, la modestia es un pilar de la familia, importante, es importante, y como dije, la modestia se explica para la mujer, pero también para el varón, es importante, yo les conté, y es una confesión que no me gusta hacer, pero creo que es importante, para el varón que vea, yo tengo toda mi vida estado haciendo pesas, así que siempre he estado en forma, y créanme que mujeres religiosas se han atrevido a tocarme indebidamente, y uno se sorprende, y me cuido, cuanto más hubiera pasado si no me vistiera con modestia, así que hay que aprender que no solo la mujer tiene que vestirse con modestia, también el varón, muy importante, así que bueno, la modestia o el sinut significa simplicidad, hay que vestirse simpleza, con un toque de timidez y reserva, así que la mujer se viste con timidez y reserva, ahora, se puede, y pienso yo que se tiene que vestir lo más bonito posible para su esposo, muy bien, eso es muy importante, y también obviamente si está buscando pareja, vestirse bonito para su futuro esposo, cuando lo encuentre, eso no es problema, el problema es la falta de modestia, estar enseñando más de lo que debe, eso es lo que significa, la idea de que si la mujer puede usar pantalones, y si no lo usa, y si usa pantalones, perdón, se va al infierno, es una idea totalmente errónea, mujeres que trabajan en el campo, no les sirve, o no les es práctico usar faldas, es verdad, en quebusim religioso, a veces las mujeres tienen que usar faldas tal vez un poquito menos cortas, o a veces tienen que usar pantalones anchos para poder hacer su trabajo, eso yo no lo puedo buscar, es modestia, y también al mismo tiempo yo he visto gente que usa faldas tan pegadas que puedo identificar los órganos internos de la persona, si me entienden, así que usar falda no significa que está modesta, porque la falda puede estar bien pegada, al mismo tiempo usar un pantalón de esos gruesos, que le llaman pantalón falda, por practicalidad, es también permitido, dependiendo del trabajo, dependiendo de la situación, eso lo tenemos que ver siempre y tenemos que medirlo, eso pasa como dicen los kibusim, en las fincas agricultoras, donde tienen que estar recogiendo, siendo como lo que tienen que hacer en su trabajo, tienen que hacer lo que tienen que hacer, pero con modestia, y esto es muy importante, y hay que tener un poquito lo que se llama ceja, entendimiento, que no todo es blanco y negro, pero, al mismo tiempo, maquillaje, peinarse, por favor, eso es parte de todos los días, yo he escuchado, mi esposa me ha contado, que existen gente religiosa que creen que no deben usar desodorante, o no deben peinarse, o no deben alizarse el pelo, que hay mujeres que se alizan el pelo, o no tienen que esto, lo otro, y muchas veces son extra regulaciones que las dañan internamente, las dañan internamente, la mujer, y luego en el Talmud, cuando estamos hablando del tratado de Shabbat, que habla que si las mujeres usan joyas cuando salen a caminar en Shabbat, obviamente las mujeres pueden usar joyas, que les guste, como este, como dije, no van a andar demostrando su poder económico para jactiarse y hacer sentir otra persona malo, pero es importante, a verse bien, una de las cosas que siempre le deseo a mis amigos, para que sepan, cuando estoy pidiendo por ellos, y estoy con ellos, a veces les digo, que Hashem te ayude a encontrar la mujer más linda, más sexy en tus ojos, en tus ojos, no los míos, y ni quiero verlos, pero quiero que sea la más linda y la más sexy en tus ojos, porque eso es importante, y viceversa, que la mujer encuentra al hombre atractivo, es importante, el hombre esté en forma, que se cuide, que se respete, que se vista con modestia, es viceversa, solo dos lados, no es solo un lado, el hombre que se peine, que se ponga de sobrante, que se cuide, no es nada, en el hebreo decimos un jidosh, no es un jidosh, es, en inglés, en common sense, algo tan común que tienen que pensar las personas, me acuerdo, ver gente en Dominicana, por ejemplo, pero también pasa en muchas, en Latinoamérica, gente religiosa, tal vez no judía, vestida con un saco negro, con, con corbata, con camisa blanca, y hace un calor insoportable, es una cosa, vestirse modesto, otra cosa, vestirse religioso, y te estás quemando la vida, te estás dañando la salud, también pasa con muchos judíos ortodoxos, así que no estoy diciendo que solo le pasa al cristiano, le pasa a todo el mundo, hay que vestirse con modestia, pero también hay que cuidarse la salud, sobrecalentar tu cuerpo, es dañino, es bien dañino, así que tienes que cuidarse la salud, así que regreso al punto de, la mujer, de fe, puedo usar, y pienso que usar, lizarse el pelo si quiere, ponerse el pelo como ella quiere, también puede usar este, que dicen make-up, maquillaje, puedo hacer maquillaje, claro que sí, tiene que vestirse linda para su esposo, o por decirlo así, para conseguir, está buscando su futuro esposo, que se vea linda, se vea linda, Rabino Badia Yosef, que su memoria nos proteja, dice que el hombre tiene que ser una mujer que la encuentre, que la encuentre bonita, que no se busca una fe, básicamente, y la belleza es en el ojo de la persona, así que cada persona tiene su gusto, muy bien, pero que se vista bien, que se cuide, que no se dé descuidar, y que no se dé llevar por cosas religiosas extras, que no ayudan, que no ayudan, es importante vivir con un poquito de entendimiento, séjal, pero también vivir con modestia, y es extremamente importante, así que, esa es la idea que quería traer para mis hermanitas, no se dé jugar por gente que son religiosas, sin sentido, hay que usar inteligencia en esto, hay que usar inteligencia, así que, esto es un video corto, para mis hermanitas de Dios, que busquen de Dios, que se vistan modestamente, que se vean bellas, para su futuro esposo, para tu esposo, no para llamar atención, en el supermercado Raimundo y Mediomundo, sino para ella sentirse bien, para su futuro esposo, o para su esposo, eso es importante, y obviamente las mujeres se visten muchas veces, para que otras mujeres lo vean, como este, muy muy importante, hermanita, que Hashem la ayude, la guíe, Shalom Alejem Kultuv.